Tiene tiempo para volver y decirle a Dios perdón. Saúl no tuvo que haber oportunidad, porque Saúl les obedeció a Dios y fue desechado. Y en un momento, Dios le dijo a Samuel, me haces el favor, ay papá Dios. Dios le dijo a Samuel, me haces el favor, Samuel. Samuel, profeta, sacerdote, unido mío, me haces el favor y no ores más por Saúl, porque ya yo lo deseché. No ores más por Saúl, porque ya yo lo deseché. Alabado sea Dios para siempre. Sométete a Dios, párate delante del enemigo, toma el control de tu vida espiritual, toma el control de tu vida en tu casa, toma el control de tus emociones y pónselas en las manos al Señor. Sé conquistador, métete la mano, aleluya, y saca la piedrecita que Dios te ha dado para vencer al enemigo y lázala. Sácate un grito desde lo más profundo de tu corazón, un grito de victoria y dile, Señor, yo hoy soy más que vencedor. Hoy yo soy más que vencedor, hoy yo soy más que vencedor. Hoy yo soy más que vencedor. Hoy yo soy más que vencedor. Amangía Juan de Remar. Aleluya. Levantate del piso. Levántate del piso. Ponte sobre tus pies y marcha. Ponte sobre tus pies y marcha. Ponte sobre tus pies y marcha. iglesia esté de pie en esta hora aleluya y denle gloria al que vive denle gloria al que vive exalte las grandes de un Dios de poder en esta hora alabado, alabado alabado, alabado alabado sea Dios para siempre el enemigo tiene que saber que hay un hombre y una mujer aleluya que no se van a dejar amedrentar gloria a Dios que no se van a dejar amedrentar no pongan en fuego tu salvación yo estaba anoche de un mortuario de una persona de 37 años de edad fue parte de un mortuario